...a mil revoluciones por minuto, pero vamos a ver exactamente lo que pasa aquí en Corona... ¡Ay! ¡Ay! Le mete un cabezazo horrible, pero bueno... ¡Uff! ¡Uff! ¡Y juzgue! ¡Juzgue! ¡Juzgue! ¡Jupe! 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 Pero vamos a ver exactamente lo que pasa aquí en Corona... ¡Ay! ¡Oh! Pero vamos a ver exactamente lo que pasa aquí en Corona... ¡Ay! ¡Oh! Pero vamos a ver, ¿no? Exactamente lo que pasa aquí en Corona... ¡Ay! ¡Oh! Pero vamos a ver, ¿no? Exactamente lo que pasa aquí en Corona... ¡Ay!